hola qué tal amigos de en shock mi nombre es jorge carvajal y estamos aquí transmitiendo completamente en grabar porque hoy no es en vivo verdad pero estamos desde parís y estoy acompañado de felipe cruz el philip cómo estás philip muy bien y george qué bueno gracias oigan pues estamos aquí porque resulta que en la transmisión anterior pues que se nos cortó todo lo echamos a perder con los gritos que traíamos feliz no hay cállense que el vecino nos vino a tocar que es de lo que ustedes no saben nos vino a tocar para decirnos que si nos podemos callar pero venía encuerado lo cual se agradece y le digo es claro que si ve si no estamos aquí para servirlo lo que se le ofrece no no más que se callen por favor que ya voy a dormir bueno será que ya se iba a dormir más y ese nomás andaba y exhibiéndose que las tabias iba a manusear yo creo que hasta crees que no porque estos son así 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 son los hombres pero bueno el caso es de que les quería de ver lo del mimos que ya me echaron los tricolera y eso ya lo habías contado si les conté algún día que yo había sacado esa nota pero no les enseñé el vídeo y eso es lo interesante de que iban a ver al mimoso ofreciendo su amor como dios manda verdad philip bueno les voy a hacer un recuento de lo que pasó para los que no alcanzaron ya oír nada que se trabó esta cosa ya no supimos que resultó que había o existe todavía no sé una página que se llamaba adult friend finder y entonces se trataba una era una de las primeras páginas que hubo en internet porque todavía no eran con aplicación era en internet para ligues para contactos de personas así que aparte eran de las primeras que te desean si alguien estaba cerca o lejos de tu pueblo no y aparte yo creo que es este cuate nunca se imaginó el alcance que iba a tener si hubiera sabido de verdad hacia donde le pasó lo de ruby la quinceañera no de méxico te acuerdas o sea que hace espérate que hacen un vídeo invitando a la gente pero nunca nunca se pusieron a pensar el alcance que se iba a tener en el caso del mismo eso fue lo mismo mejor pues al menos se imaginó que dos cuscas entre esas yo iba a estar ahí metida en el adult friend finder y resulta que les cuento que en esa página se trataba de que tenías que armar un perfil y en ese perfil te ponías si eras hombre si eras mujer si no querías decir de qué sexo eras si eras transgénero si eras este 15 que tantas opciones eran muchas opciones y ya también decías y lo que estoy buscando es lo mismo si buscabas hombres y buscabas mujeres y buscabas este con antena sin antena lo que buscarás también lo decías no en fin te preguntaban muchas cosas como para para crearte un este tú pero sí pero una búsqueda más concreta de sugería no a tus requerimientos exactamente bueno pues el caso es de que ya andar ahí cusqueando te digo y les digo que que mi amiga la j pues era de gustos muy diferentes a los míos era exótica no como acá a mis ojos bueno yo soy exótico no 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 tengo gustos exóticos no pero en ese agua y mira y así lo dijo el fernando bueno pues el caso es de que se hagan de cuenta que de repente mi amiga encuentra a alguien que tiene un vídeo porque podría subir de tuyos este fotos o vídeos lo que tú quisieras como para las recomendaciones entonces un vídeo donde alguien estaba hablando y estaba buscando mujeres hermosas preciosas que estuvieran dispuestas a todo pero sin compromiso anda pues y después empezamos a ver sus fotos y tenía fotos de todo de su cuerpo no en partes pero encuadrado y entonces ahí se le puede ver su miseria al pobre mimoso pero de veras miseria de philip no ya de hecho ya calcule bien eran 9 centímetros ya no llegaban los días 9 no pero bueno el caso es de que con cuanto nos dimos cuenta que era el mismo oso pues ahí me tienen ya sacándole captura de pantalla capte este vídeo a la página más porque para esto no era de que de que grabó la pantalla como ahora no sino que con mi camarita tenía que montarla en un tripié y grabar la pantalla de la computadora que quedaban esas imágenes todas que van ustedes a ver qué pasa así como una línea no que está dando vueltas y vueltas pasa y pasa pues es por la 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 pantalla de la computadora que iba caminando así bueno así se veían en el vídeo pero bueno el caso es de que está este vídeo que ya en aquel momento yo vendí la nota la sacaron fue un escándalo y te digo que si es cierto que lo corrieron del recodo ya no pudo por mañoso por calenturiento pero bueno el caso es de que aquí se los vamos a poner para que vean el vídeo para que lo disfruten para que vean cómo es de mañoso el mimoso y la verdad es que está muy divertido entonces pues sí que más les digo no si está para llorar el pobre y creo que me agarro nadie tú no yo yo creo que sí me yo no filip que no es por lo menos por el modo decir voy a conocer al mimoso hay pues para eso vas a una firma de discos y le pides un autógrafo pero no pero los los gruperos normalmente si son así de que andan buscando pero hay unos bien buenos pero es exigente que solamente gente con fotografía pero eso está bien porque imagínate qué tal que se pone que chondera y luego le resulta un hombre allí lo mismo le puede pasar y de todas maneras ya estando ahí el mimoso después de que nadie le dice caso pues ya lo que caiga yo creo así como tú philip así empezaste en el ambiente allá lo que te cayó agarraste saludos bulbo eran amigos y de repente éramos amigos no tenemos seguimos siendo un día le hiciste haciendo grandes le dijiste otro amigo amigo hay amigo ya vieron cómo convence uno con una antenita grande pero bueno pues nos dejamos con el vídeo en exclusiva del mimoso no el chiquito no el mimoso ratón el de la banda el recodo verdad el ratón crispin no que era en cuenta con el ratón crispin así chido 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 de si era cruzando para 8 como decía no es que te decirte de vasco chicle tengo viejas de montón pero ese era el otro no es el chido no el ratón crispin como decía este ratón crispin dejar 8 soy jaron 8 y ahora la productora crispin parece perra oigan bueno pues nos dejamos con el vídeo del mimoso disfrútenlo y ahorita regresamos no espero que no no se asusten soy una persona que me encanta disfrutar de la vida a los máximos una persona que le gusta mucho dejar conozco muchísimas partes he dejado muchísimas partes pues entre esta página porque pienso que hay personas que piensan igual que yo que le gusta vivir disfrutar de la vida lo máximo además pues bueno si te interesa conocerme conocen un poco más de mí pues escríbeme mándame tu correo tu mail o envíame un guiño este recuerda que para mí es importante que me mandes tu fotografía porque realmente me gusta ver quién escribe quién quién está detrás de algunas palabras bonitas que de repente pueden escribir verdad espero me comprendas espero que me mandes tu fotografía no quisiera ser grosero pero obviamente las personas que me escriben y que no tienen fotografía es menos probable que yo les conteste menos probable que yo les responda así es que si pueden mandar tu pensamiento sus palabras con tu fotografía te espero con todo gusto cuídate que estés bien bueno que estén bien hermosas mujeres hermosas 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 oh yo yo ya viste el mimoso hasta de rayos pero habla habla raro y canta bien no será que sea playback o qué pues no sé pero debe pero habla si se sea no para y yo les quiero proponer que si quieren con fotografía o lo mejor no traía las placones por los que se quitó los brackets puede ser o se quitó los dientes sabrá dios pero bueno ese es el mismo si se los quería mostrar porque por ahí lo encontré y la verdad que a mí me divierte mucho verlo haciendo tantos desfiguros oigan y antes de irnos le quiero mandar saluditos a manuel dice se los llevó la patrulla por encueratrices lily molina dice no sean feas de modo no nos dejen como novias de pueblo hay hermana el internet ustedes van a creer que en europa esté fallando el internet pero no está fallando está requete falla horrible 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 en donde no falló en nada fue en canadá en canadá en canadá es una maravilla pero aquí incluso las conexiones estamos batallando para las conexiones porque apenas metemos el el adaptador que traemos y ya se cortó no ya se nos fue la luz bueno la productora se por eso traía los pelos así pues en la secadora les le se le como se dice eso si se le explotó pero lo que se le explotó las greñas fue el boiler de leña cuando lo fue a aprender ahí fue donde ella ya tiró y es que dicen dicen que todavía también se salió encuerada al balcón pero aquí se le aventaron un quitó matazo vámonos métase señora ya siéntese le dijeron oiga señora su río más ya no está para esos trotes le dijeron el isla saluditos guagüera de la riviera maya la ami chingona también saluditos dice no chingan me quede me quede picada ay no bueno renato armendar y saludos regina 69 este dice se quedaron en shock chisne adiós dijeron rosa hernández sandra bindel wendy farías la samantha de la torre lópez dice el mimoso ya le saboteó la transmisión este araceli contreras y ariana flores muchas gracias gracias a todos gracias escribiendo gracias a todos los que se conectaron ayer en la transmisión pero bueno les pedimos una disculpa pero no fue cosa nuestra es del maldito internet y miren que teníamos conectadas dos líneas de internet hoy pero en eso se andan muy mal de verdad que sí mejor eso no me quedo a vivir en paris gracias a verónica yo soy verónica granado cintia mirón luján también lorelli ortega uy ya te acuerdas que la vimos una vez en un centrito comercial y siempre 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 nos no nos escribe por instagram susan quintana apreciado besos gracias 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 moni rodríguez ricardo juárez jose antonio ramírez rubén martínez de sama ada rivera muchísimas gracias también besitos cesar otero maricumbia maricumbia y sandra alvarado oigan muchísima gente que nos escriben gracias de verdad por pues el apoyo de siempre y por favor los que no se han suscrito pues suscríbanse denos like compartan por favor ahí este cuéntenle a la a su a su gente de nosotros y bueno si es que quieren y los esperamos el 29 de febrero ya saben en la fiesta de en shock fiesta de los 80 ya falta bien poquito y el curso el curso regresando mejor ya como estamos hoy de seta y nueve productora arroba gmail.com y si se ponen abusados todavía alcanzan por ahí un que queda para el curso del quince catorce quince o quince 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 dentro de ocho días ya vamos a estar en el curso de verdad pónganse abusados porque ya no ya es uno si no mal recuerdo el que quedaba por ahí entonces igual y lo alcanzan igual ya no sé en 69 productora arroba gmail.com y bueno pues ya nos vamos muchísimas gracias espero que lo hayan disfrutado y mil disculpas por la tradición que se nos cortó les mandamos besitos y el lunes estaremos aquí 2 de la tarde hora de la ciudad de méxico desde parís o desde londres o sabrá dios desde donde estemos les mandamos y les dejo el vecino ya hizo su chamba la productora ya grita bravo ay bueno que productiva ahora sí que es la productora productiva esa productora a que la trajimos tú para que dijera bravo no